En este lugar vamos a acercarnos, porque están haciéndole una curación, le han estado durante toda esta tarde. Pobrecito sus patitas, chiquitito sus patitas, le están vendiendo sus cuatro patitas, vamos a ver si... ¿Qué es lo que le están haciendo acá? ¿Qué le pasó? Bueno, este es uno de los casos de incendio, él está con una quemadora en sus cuatro extremidades y como ven, la parte de su guatita. Estamos haciendo una curación en base a aloe vera, tratamiento que se le va a hacer cada 24 horas, más tratamiento para el dolor inyectable. Esto es lo que pasa en realidad a todos los pequeños animales de la gente que está acá. Y aquí en el fondo colaborando y ayudando. ¿Flavia? ¿Y quién es el chanchito? Flavia, ¿de quién es el chanchito? ¿Era un dueño o lo encontraron? ¿Era un vecino? Esto lo trajo un caballero, que aparte de eso, son dos chanchitos que vienen con estas quemaduras de graduado de Andrés. Flavia, ¿te puedo hacer un encargo? A ver, hay un señor que los trajo, cuéntame, Tonka. Si tú puedes conseguir el número del caballero, porque todos sabemos lo que haces con los chanchos, ¿no? Ya, exactamente. Yo no quiero que se los coman, de verdad. Dile que buscar una alternativa para eso, hay que salvarle la vida. Es que si ya, no puedo, no podría dejar. Yo no como chanchos por eso, porque los chanchitos son tan inteligentes, son increíbles. ¿Salvaste la vida y qué? ¿Va a terminar el matadero igual? Exactamente. Qué buena petición, Tonka. Por favor, Flavia, corro con colores propios, una cosa mía personal. Yo no quiero que los maten, se los compra al caballero, hay cualquier cosa, pero hay que salvarle a los chanchos. Sí, mira, acá una de las voluntarias nos cuenta que, al parecer, el dueño de este animalito sería Víctor Torres Garrido. Así que ya tenemos el teléfono de contacto en nuestras manos. Y acá también nos quieren dar un mensaje de lo que necesitan los dueños. A ver, dale. Mira, nosotros a ellos nos fuimos a buscar en auto, esta gente perdió todo. Son dos chanchitos que son hermanos, este se quemó más y otro, y ellos perdieron todo. Y ellos tienen agua, comida, ropa, pero increíble, mucha, mucha ropa, pero necesitan materiales de construcción. Porque la comida está al sol, no tienen sombra. Entonces nos pidieron que... y necesitan mangueras. Le dijimos, ¿qué necesitan? Mangueras gruesas, materiales de construcción, plásticos, porque les han entregado carpas. Pero entonces, vamos a repetir el nombre de él para que también se pueda comunicar con nosotros. Se llama Víctor Torres Garrido. Sígueme el teléfono, por favor, y tú tienes el contacto por WhatsApp de la Monse. Lo tenemos ya, ya, para que me lo manden. Sí, lo tenemos acá ya en la mano el contacto. Toda la razón, Toca, toda la razón. ¿Cuánto se demoraría en sanar las patitas de un chanchito? Si están quemadas, están vendadas, ¿cuánto se demora en recuperarse las patitas de un chanchito? Porque, si nos puedas contar un poco, la recuperación de este animal. Bueno, eso va a depender, primero, del grado de la quemadura. Segundo, del tratamiento que nosotros estemos aplicando. Nosotros estamos enfatizándonos principalmente en el manejo del dolor, como te mencionaba anteriormente, y las quemaduras son principalmente grado 2, 3 y hasta 4. Dependiendo de ese grado de quemaduras, es el tiempo de recuperación que se le da a cada animal. ¿Cuánto tiempo estaría...? En este caso, este chanchito debería estar alrededor ya de los 5 días, poder él por sí solo ya quitar el vendaje y ver los resultados a medida que hacemos el tratamiento. O sea, por los próximos 5 días, este animalito va a estar acá. Claro, él va a estar con tratamiento y todos los animales que están acá, de los pequeños, de la gente que lo perdió todo en el fondo, van a estar acá con tratamiento hasta que ellos se puedan ir sanitos para la casa y obviamente con un tratamiento para la casa por parte de sus dueños. ¿Flavia? Así que acá lo estamos abordando nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!